Una chica sin fina, con carros, billetes, cintura, diabita, con pinta y gajón Y a usted se le olvida que tenemos hijos y no es divorciar Dime que tiene esa chica de raro que yo no te da ¿Sabe cómo va a quedar? Tú no vas pa' ninguna, te vas a quedar raro Vestido de alborotón, ya te tengo bocelea Relájese y tenga calma y se me queda sentado Tú no vas pa' ninguna, te vas a quedar raro Vestido de alborotón, ya te tengo bocelea Relájese y tenga calma y se me queda sentado Vaya, arriba, para todos los gobernados Quiero buscar un gobernado esta noche ¿Queda que yo? El doctor Adán es el gobernado de esta noche Y nuestro querido señor desde aquí Mujeres, oídelo Hombre que no se ha llevado a la pelea Y se nos van a echar Arriba Arriba, mi gente, vamos con los cochos y los toperos Por aquí Los que están grabando los videos, vamos a ver de laditos ¿Sabe la gente vacatera por aquí? Los que tengan los cochos y los toperos y si no, con las manos arriba A la una A las dos Y a las tres Este es el mejor punto que tenemos esta noche ¡Epa! ¡Ay Dios! Yo no soy payaso ni voto de nadie Es para que estés burles con niñez ¡Tú no! Yo soy peleador Y no importa un carajo Meterle en la mano Es magnología Y bien grande que soy ¿Sí o no? ¡Ah! Oiga Yo no soy payaso ni mono de nadie Para que estés burles con ella ¡Tú no! Yo soy peleador Y no importa un carajo Meterle en la mano Y dejarla novia Y usted me confuso Sé que yo por lo mío también he luchado Perdón Me compro una soga Y si no te acomodas Te dejo amarrado Y en el juego que te alineas Yo te dejé de empachado Pasaste por la primera Y en la segunda papeado Pensaba que era bueno Otro boliño Mi maquita en la mano Y en el juego que te alineas Yo te dejé de empachado Pasaste por la primera Y en la segunda papeado Pensaba que era un otro boliño Mi maquita en la mano ¡Vamos! ¡Vamos mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos mi gente por aquí! Yo me quiero amantear por acá Yo no sigo para cargar el ánimo Me necesito la mano a mí Fuerte Fuerte Por aquí Por aquí venid a mi gente Que levanten la mano a los gobernados ¡Hora! ¡Dónde son los patateros de este nace! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos a finalización! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡A bien limpiar! ¡Venid a mi gente por aquí! ¡Para toda la gente de Cúcuta! ¡Para toda la gente de nuestro país! ¡Por aquí! ¡Vamos arriba! ¡Dónde está la patatera de esta noche! ¡Vamos arriba! 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 ¡Aquí vengan las mujeres! ¡Aquí vengan las mujeres! Ahí está lo mejor. Muchas gracias a Guaviales, a todas. ¡Dánelas por aquí! ¡No permiso!